Un saludo al pueblo de Venezuela, cumpliendo instrucciones del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y al vicepresidente sectorial para la seguridad ciudadana y paz, nos encontramos en la avenida principal de Colinas de Bellomonte, a la altura del local comercial Cinecita, donde se desarrolló un incendio de propagación violenta, rápida, por incumplimiento de la medida de seguridad en el manejo de productos combustibles, acumulación de productos combustibles derivados de hidrocarburos. Gracias a la actuación oportuna de los hombres y mujeres del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, se pudo evacuar todas las residencias aledañas, excepto una residencia River Sauce, que fue afectada, donde hubo un rescate de siete personas. Un llamado a la colectividad para tomar las medidas preventivas, especialmente los comercios, en el manejo de esta sustancia, en la acumulación y depósito de sustancias derivadas, combustibles derivadas de hidrocarburos. Aquí estamos, ahorita me acompaña el director general nacional del Cuerpo de Bomberos y el Cuerpo de Investigadores, quienes van a determinar las causas de este siniestro y aún continuamos en labores de refrescamiento. Un llamado a la ciudadanía para respetar, que nos respeten este sitio ahorita que estamos trancando todo para poder maniobrar con ese Sistema Nacional de Riesgos.